Bueno, en realidad la dirigencia se pudo cumplir uno de los objetivos primordiales y mantener la base con solamente cuatro incorporaciones del equipo que nos va a dar una jerarquía y pensando otra vez en ser protagonista en la liga. Mantenemos la base el año pasado, la dupla de armadores y opuestos, Cabana-Sholtis, mantenemos también a Sánchez-Peralta, Tibaldo Massimino y los formoseños nuestros, Palacio Vega, Gómez, Pérez y se incorpora Leonardo Apati, Lucas Ocampo, Alejandro Espagich y Juan Cruz Garamburo que tuvo la última liga en UPCN que nos da mayor jerarquía al plantel y un poquito más largo de lo que fue el año pasado. ¿Cuándo se van a estar juntando y cuándo van a dar inicio los entrenamientos? Bueno, el calendario oficial de entrenamiento arrancaría el 22, los seis días previos estarían por Formosa haciendo los exámenes médicos correspondientes para el inicio de la temporada. El año pasado la presión era la presión de la primera vez, creo que se cumplió el objetivo que queríamos, el objetivo base, estar entre los cuatro, sin duda que creíamos, todavía seguimos convencidos que podíamos un poco más. Obviamente el equipo que hoy podemos contar nos da mayor responsabilidad y hoy tenemos la responsabilidad, más que presión, la responsabilidad de seguir peleando en los puestos de arriba que creo que es algo que siempre la Unión quiso y bueno, por suerte lo logró y creo que esta no va a ser una temporada a menos que conseguir el objetivo de estar otra vez arriba. ¿Y cómo ves el resto de los planteles, sobre todo aquellos que pensábamos que van a pelear a pelear? Bueno, creo que si el año pasado hablamos de ocho equipos que pelean por estar entre los cuatro, hoy hablamos de seis equipos que pelean por estar en la final. Tanto Boca que se armó un buen refuerzo, Bolívar, Buenos Aires, UPCN y bueno, Chaco está armando un buen equipo y sobre todo Formosa son seis equipos que van a estar peleando por la final, que eso no es poca cosa y bueno, creo que se armaron esos equipos con ese objetivo y bueno, Formosa también se armó con ese objetivo y bueno, va a estar lindo, va a ser una liga que es muy pareja pero para arriba. Bueno,